hoy en qué pasa si número 182 en una hermosa serie tenemos disparándole a la latita de la gorrita de cerveza saldrá cerveza por ahí adentro toda mentira llevando un perro lo ploquería para hacer un lindo corte canino ahí vamos maratón de perros por el perro más grande correr más rápido que los perros chiquitos tendrá mejor zancada no sabemos y disparándole a la ventanita del crack en podremos hundir el crack en todo esto y mucho más tenemos muchas pruebas en realidad el capítulo de hoy lo veremos en este hermoso capítulo de la serie que pasa si capítulo número 182 comenzamos primero con una revisión de un mito de un capítulo pasado que mucha gente me aclaró con cierta verdad con una total verdad básicamente que el cuchillo me yo había puesto una navaja en vez de poner el cuchillo la prueba decía que pasaba si vos encendrentabas un cuchillo o una navaja la prueba decía que pasa si encendentabas una navaja así cuando te metes en el mar se la navaja se lavaba o que el tema es que si vos te pones una navaja y empiezas a acuchillar cuando te metes en el agua el agua automáticamente se cambia muy te cambia la navaja para dónde por dónde se lo está clavando el cuchillo que es feo le cambia la navaja por el cuchillo entonces en la revisión la remasterización de esta prueba directamente vamos a hacer cuchillo así que como verás acuchillamos con el cuchillo de forma acuchillada un par de personas que son de pc ningún personaje salió el estimado en este vídeo y como veré todo con el cuchillo y ya queda un poquito no como con qué chulo con salsa de tomate ahora bien no metemos en el agua y si nos metemos un tiempito largo de acá estoy tan secretado pero si empezamos como a bucear ahí hay que bucear eso sigue si no no se te lava pero si vamos a bucear se lo va a saber cuando salgamos que el cuchillo se puso mágicamente está lavado porque como que se te guarda ahí está la clave en realidad si otra vez en el agua y nunca mete el cuchillo en su bolsillo vamos a llamarlo a ver pues no se lava pero si se lo mete digamos y se lo guarda y lo saca en la vida misma el cuchillo se lo va perfectamente bueno cristian gonzález me pregunta qué pasa si disparas en las latas de goma y se hace de cuenta a ver así hace de cuenta que forma parte de la cabeza si lo ignora el juego es verdad porque está muy bien pensado tengo la gorrita acá y si yo le disparo a las latitas como tal genera un daño no acabo con no quiere decir un juanjo uno de los tantos miembros ya está nazarnico está marquitos está ignacio está esto hay unos cuantos así que muchas muchas gracias a todos los que tienen participando sino promos muchas gracias a todos los miembros que tienen participando en la grabación de este hermoso capítulo que va a saber que tiene mucho de animales un poco que no hay un poco de simple que no bueno ahora le paramos a la latita y no pasa nada no atraviesa o sea no sale cerveza no lo mate y demás ahora si yo le aproximó un poquito más a la cara ya así le da un lindo hecho y nos vemos en el medio eso es lo que pasa pero si parás a la latita como tal no Leny gonzález me pregunta qué pasa si un animal entra a una tienda le darán la bienvenida o se asustará en esta prueba lo habíamos hecho primero con este animal y después con el bifo pasa que como habíamos hecho un especial bifo salió primero lo del bifo y como verán con el bifo no pasaba nada salvo que tuviese un c4 en la espalda se lo vimos ya en un capítulo anterior al anterior o sea en el 180 ahora qué pasa si somos un perrito pues vamos a meternos en la tienda en este caso una tienda de peluquería así que qué tal señorita vengo a cortarme el pelo el rabito me lo cortas pero el pelo del rabito ahí está por favor quiero las orejitas bien prolijas las patitas bien prolijas me vas a hacer un cinto corte y apúrese porque tengo pocas pulgas de declarar de poca pulga un perro malísimo bueno si se asusta no se asusta tampoco tiene gran pelo para cortar no convengamos que es un perro que justamente no tiene el mejor pelaje pero como verás la persona no solamente nos asusta ten en cuenta que en teoría la teoría dice que yo no soy un perro soy una persona que es totalmente drogada con un peyote el cual hace creer este efecto de drogadictico de que yo soy un perro pero no soy un humano drogado entrando una tienda bueno no se asusta no pasa nada de la persona no hace nada lenny gonzález también pregunta qué pasa si un animal piso en una mina pegajosa se activará y si se activa tendrá el efecto el efecto este que sacude y se sacude todo se ha visto con un humano pues muy buena prueba ley para que lo vea pues acá estábamos de ver a un hermoso cornudo y como verán me aprecio para ese gallina bien para papá 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 porque que ha vencido si es muy raro como reaccionan las personas igual que el perrito se modifican el perro como va a ser de ales neuque también se usa ales neuque en otro de los miembros tengo participando en el vídeo de hoy y la verdad si pega josé se pega josé y bueno ahí queda todo pegajoso con la patita que lindo y cagotea como bueno como si lo hubiesen mañana obviamente la vida le hacen daño animal así que guarda lo que pase con esto porque te vas a romper todo emisor youtube me pregunta viva tengo que pasa si bueno porque lo que parece tan bueno qué pasa si un amigo tuyo se convierte en un perro chico de tamaño y voy a convertirse en un perro grande con bastante masa muscular qué pasa si te hace más daño o la comparativa bueno este perro si vos te fijaste hizo tres mordidas estando parados o parados y en la cuarta mordida ya en el piso me agarra y me mata acá estamos con ignacio con un perro que me ha de temer este perro vamos a ver si este perro que es mucho más chico que el perro que choc dio vamos a ver una dos metas que me está poniendo las tres y por cuarto agua por el cuarto también me mata saluda bien para así larga y te lo tengo así que ese perro grande perro chico con cuatro mordidas efe en el chaco hablando de corrudo volvemos acá y la pregunta era si nos estamos preguntando nosotros que pasa con los autos estos de pinchos de arena war pueden los pinchos matar al animal hijo animal hijo bueno en realidad es el humano convertido a ver en principio si lo pinchó un poco y como verás si le hace daño a los animales vamos a ver si lo logra matar en este caso soy yo el convertido al calcor no lo sé yo hago un hermoso reno barra alce me subo al auto el subo ojo que arriba acá donde ocurre la magia y pof se mágicamente lleva el efecto del peyote y me muero con solamente pasar por arriba eso alcanza para matarme se viene maratón de perro perro chiquito perro chiquito perro medio grande arranca los chiquititos en punta tiene buena picada pero grande tiene mejor zancada y ese no probó mira perro grande gana perro chico si en una maratón digamos si se quiere la expresión perro grande gana perro chico bien por la física de rastro la persona muy bien muy bien qué lindo todo esta es otra gran prueba tenemos varios animales acá tiene que estar prestando atención a los usuarios en este caso estamos con todos 22 estamos conexiones y la cita es el que dice tit frere por poner la luna porque son los nombres la cosa la pregunta era puedo mandar al asaltante y puedo mandar a los mercenarios a alguien que tiene de llamar al asaltante alguien que está convertido en animal con los peyotes buenos igual te fijas acá entre los usuarios no están ninguno de los usuarios está rufo por ejemplo lejan de rufo también muchas gracias por pasarte por acá no me dejan mandarle asaltante a alguien que está convertido en animal es raro porque supuestamente es una persona vamos a decirlo de vuelta una persona que está drogada que se cree que es animal porque es el efecto de un peyote que te convertís en animal son los efectos de la droga ahora siempre me pregunté lo mismo no si esa persona que consume la droga el mismo se considera animal porque los otros que no están drogados lo ven como animal no pero bueno ya tiene es un juego de difícil de explicar así que estamos acá por ejemplo todo que es un cerdo no entonces podemos mandarlo al cerdo de todo el cerdo de todo me refiero porque es un cerdo de todo tampoco está acá como te fijas no está entre las opciones los mercenarios me figuran todos los usuarios que están paraditos como humanos pero no convertidos como animales así que bueno ni asaltante ni mercenario se puede enviar a alguien que esté convertido con animal y el último apruebo del día de hoy se pasa volando parote rock me pregunta vía qué pasa si te rompe la ventanita chiquita de esa del submarino se te mete el agua según de qué es lo que le pasa estamos acá con la ventanita chiquita de su marino se refiere a este hermoso crack en del online que ustedes pueden conseguir ahí en la tienda básicamente de cuarto cuarto de la ola de las naves y si vos te fijas estamos dando duro y parejo pero no pasa nada es ignacio el submarinista oa esto ahí estamos entramos ahí para ventanita no pasa nada no se destruye por lo menos no con balas naturales para tener en software timbre va en su buena tarde así que bueno nada no no se puede destruir por ver con balas así que no quiero hablar adelante que me taladren en los mensajes el tema de los animales no es que volvieron los peyotes fueron pruebas grabadas con la anterioridad y bueno me tuvieron los peyotes en este último tiempo que volvieron a regarlo más allá de lo que estuvieron allá por harwin volvieron a regarlo hace nada hace una o dos semanas volver a agregar y aprovechamos esa semana para grabar todas estas pruebas ya no tengo más pruebas con animales así que no me pongan pruebas con animales porque no tengo como hacerlo porque los peyotes ya desaparecieron así que no sé cuantos rostros los pondrá de vuelta pero ahí está como verá lo único que lo hace destruir vea como se bubió la boya justo esa cosa adentro no es un alien poseído un ovni no no es una boya de estas que te flotan en el agua que se bubió así que lo único que hace destruir al crack es un lindo c4 donde si se destruye y si no anda más no sé si se hunde o no se hunde porque estamos por aguas poco profundas pero bueno básicamente así queda el crack que han destruido si le tiras un rpg o un c4 pero no por balas y como verás el agujero este mucho mucho pero no es un agujero como tal solamente funciona para meterte cuando prestas triángulo pero no es un agujero el cual vos te caigas y te apoyarás arriba porque como verás el personaje flota como la típica de siempre que tenés esa especie de pared invisible y bueno y si quiero tirar un granadazo acá dentro ahora vas a ver que tampoco se puede meter porque te digo está no para invisible y no 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 es un agujero como tal sin embargo las personas se pueden meter aportar triángulo y se mete o sea que es raro como funciona pero bueno es más o menos y mirá lo que pasa con los autos bueno señoritos hasta acá llegamos con un nuevo capítulo de la serie que pasa si mientras la policía me rompe la paciencia un hermoso capítulo de la serie que pasa si capítulo 182 con pruebas normales si se quiere y con pruebas con animales que repito formaba parte de los peyotes que ya no existen más así que a partir de ahora si queréis meterme más pruebas ponenme acá en los comentarios que quieres que probemos si ya no lo hicimos y es una cosa que aún no hicimos luego haremos para los próximos capítulos así que ahí está pueden poner todo lo que quieran señoritos like suscríbanse comenten compartan nosotros nos vemos en la próxima con un contenido random maravilloso de gta 5 nos vemos bueno y si no nos vemos nos explotamos y nos chocamos chau gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti a ti a ti La 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 la...